Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, te dejo oír su voz. Y yo la guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Tú que te enfrentas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Guitarra Que si no viene mi amor, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra Tú que te enfrentas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra Llora conmigo 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 Llora conmigo